Tú eres mi niña ideal, con la cual yo quiero estar Oh, parece real, si tienes tu carita angelical ¡Repentes en vivo! Con las manos arriba, manejando tu camino Entre tú y yo, ¿quiénes somos? ¡Repentes! ¿Qué te vas a equivocar? Cervezas arriba, vuelvanse Cervezas arriba, vuelvanse Para vos, mi niña ideal Tú eres mi niña bonita, con tu carita de angelita Tu mirada me lleva al cielo, es por eso yo te quiero Tú eres mi niña bonita, con tu carita de angelita Tu mirada me lleva al cielo, es por eso yo te quiero Tú eres mi niña ideal, con la cual yo quiero estar Oh, parece real, si tienes tu carita de angelita Tú eres mi niña ideal, con tu carita de angelita Oh, parece real, si tienes tu carita de angelita Oh, parece real, si tienes tu carita de angelita Tú eres mi niña ideal, con tu carita de angelita Tú eres mi niña ideal, con la cual yo quiero estar Tú y yo ¡Repentes! Que te vas a equivoquear Solteras arriba, solteras arriba ¿Dónde estás? Solteras arriba, ¿dónde estás? Para vos, para todos mis amigos Besante Jujuy Y como goza Esta cumbia Eres como eres ¿Qué eres? Una sinvergüenza ¿Aro? Con tu cara bonita mientes Que ilusionas corazones Dices que me quieres Y luego te marchas No te da pena la sinarme Jugasen con mi cariño ¡Eso es! Me vales y te vas Con otro, te cuento que no sea Eres de nomás ¿Quién te ha creído? Fue así gracado Cariño como el mío Ya nunca tendrás No, no, ya no Ya nunca tendrás ¡Y ruévanse! ¡Ruévanse! ¡Todo en las manos arriba! ¡Ruévanse! ¡Una y otra! ¡Fuértecita! ¡Una y otra! ¡Fuértecita! ¡Arriba mi gente! ¡Necesitando manos! ¡Como dicen! Me vales y te vas Con otro Después de mí Que deseas Que el de nomás Que te ha creído Fue sin grata Cariño como el mío Ya nunca tendrás No, no, ya no Ya nunca tendrás ¡Vamos con las manos arriba! ¡Para vos! ¡Reventes! ¡Reventes! ¡Saya! 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 ¡Goza! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Si me ha creído! ¡Hermano! ¡Reventes! ¡Reventes! ¡Que te vas a equivocar! ¡Para todos mis amigos! ¡La manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! Arriba mi gente Y baila Estas cumbias sin fronteras Como que atan Dice ¿A qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Y sabes que ya perdiste Cuando te fuiste de aquí Juraste no volveré nunca Ahora regresas aquí Tu orgullo donde has metido No te quiero ver Ya dejé de amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver Ya no te quiero ver Adiós amor Y no regreses Ya no te quiero ver Maldita Maldita Traidora Sigue sonando Maldita Maldita Llevo Civil Traidor Civil Eso sí Sentimiento A puro corazón Revienta La superpotencia Re, re, reventes, re, re, reventes Escucha Arriba mi gente Para todas las radios Para todos los boliches Dice Tanto soporiré Esa desventura Para que el amor De dos amarguras Y resentimiento Dice Tanto resistir Por tu amor por ti Y ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Como las cenizas Quedan en el pasado Nuestro amor Se acabó Hoy la suerte se hace amarlo Como las cenizas Quedan en el pasado Nuestro amor Se acabó Hoy la suerte se hace amarlo Para vos Para vos Baina, baila Arriba Que mueve la cintura Que mueve la cintura Que mueve la cintura Que mueve la cabeza Y esta noche Una vez más Canta dice Como las cenizas Quedan en el pasado Nuestro amor Se acabó Hoy la suerte se hace amarlo Y baila Como las cenizas Quedan en el pasado Nuestro amor Se acabó Hoy la suerte se hace amarlo No es almorén No es almorén No es almorén Por tu amor Y baila X ¡Gracias!